Un lugar emblemático, histórico de San Salvador, donde muchos de los turistas que nos visitan llegan por aquí a conocer lo que es la historia, a conocer lo que tiene que ver con la historia argentina y sobre todo lo que ocurrió aquí en Jujuy, tan importante para nosotros. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se trabaja en el museo? La verdad que muy bien, un muy buen equipo de trabajo, lo estamos manteniendo con todo el esfuerzo que eso implica, mantener una casona de este tipo aquí en pleno centro de San Salvador, pero bueno, muy contentos de poder estar con las puertas abiertas, de poder recibir a los turistas a diario junto con los guías que les van contando cada una de las cosas que guarda este museo que es tan importante. Están trabajando en el anuario de gestión, en lo que realizaron durante este año 2018 en Turismo, justamente del Ministerio. Así es, el día lunes 10 a las 9 de la mañana en el Teatro Mitre, allí vamos a estar haciendo el anuario de gestión donde, bueno, invitamos a todos que quieran conocer qué es lo que se realizó durante este año, dónde estuvimos presentes, cómo nos promocionamos, qué actividades se llevaron a cabo, quiénes nos visitaron. Todo esto lo vamos a estar informando allí el día 10 en el Teatro Mitre.